Nos han enviado las estadísticas desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el Observatorio Nacional, y Río Negro ha disminuido la cantidad de siniestros viales con fallecidos en el lugar. Y bueno, la verdad que estamos prácticamente últimos en la tabla de las 24 provincias. Está Tierra del Fuego al final, luego sigue, perdón que lo lea, sigue después La Rioja y Río Negro, después así sucesivamente al resto de las provincias. La verdad que dentro de las estadísticas no solo se cuenta esta temática de los siniestros viales con fallecidos en el lugar del hecho, sino también que hay un seguimiento por 30 días dentro de los hospitales de la provincia. Por otro lado, dentro de todas las estadísticas que nos han enviado, tenemos la posibilidad de observar cómo Río Negro ha crecido en cuanto al uso del cinturón de seguridad, en cuanto al sistema de retención infantil. Todo esto que uno ve en las estadísticas que manda la Nación con un montón de ítems que uno no se da cuenta y que realmente ellos lo van tomando mensualmente desde cada lugar de la provincia. ¿Por qué llegamos a esto? Después del 2012 donde hemos trabajado coordinadamente en todo lo que tiene que ver con las acciones que tiene mucho con seguridad vial. Es trabajar con nuestra policía, con nuestros cuerpos de seguridad vial, con la gendarmería, con la dirección de emergencias sanitarias, con la subsecretaría de transporte, con vialidad rionegrina, con vialidad nacional y sobre todo esta unión que hemos llevado adelante con los distintos municipios de la provincia. La verdad que esto hace de que uno vaya implementando el Sistema Nacional de Infracciones, el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y bueno, llegamos a estos resultados. Que bueno, lamentablemente seguimos contando víctimas en las rutas de nuestra provincia y por eso hay que redoblar los esfuerzos, no solo a nivel de organismos provinciales, sino a nivel organismos municipales y nacionales. Así que bueno, creo que este programa Río Negro Te Cuida que hemos diseñado hace muchos años con nuestra policía, con nuestros cuerpos de seguridad vial por allá por el 2012, va dando los resultados positivos que íbamos esperando. Que la gente tome conciencia del uso del cinturón de seguridad, de los niños en su sistema de retención infantil como corresponde, del uso de las luces bajas encendidas, el uso del casco, que también Río Negro ha crecido muchísimo en cuanto al uso del casco. Somos una de las provincias que menos tiene porcentajes en distracciones en cuanto a maquillarse, pintarse, que a veces suelen decir que esto es, y obviamente es una distracción, el tema de la radio, los auriculares y demás. Sí, tenemos un serio inconveniente dentro de las estadísticas evaluadas en nuestra provincia que es el uso del celular. Así que las estadísticas sirven para saber hacia dónde vamos a apuntar en el año entrante o en este último semestre del año, que es tratar no sólo de las luces bajas, cinturón, sistema de retención infantil, sino también apuntar mucho y muy fuerte al tema del uso del celular y el uso del casco, que queremos lograr por lo menos un 60, un 70% del uso de casco y el no uso del celular.